Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un círculo perfecto en Photoshop. Y por ejemplo, vamos a la herramienta selección, la herramienta para marcar rectángulo. Así, libremente, no te va a salir nada. Pero si apretas la tecla Shift, empieza a salir perfecto. Mientras tengas presionar la tecla Shift, no vas a tener ningún problema. O el círculo igual. Hacemos un círculo. Ahí se ve, se deforma. Así presionamos Shift. Se vuelve estable. Y podemos hacer un círculo perfecto. Y eso sería este tutorial corto para todos los que quieren aprender. También en Illustrator también se puede hacer el mismo trabajo con el Shift. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!